Traders, muy buenos días. Marcelo, el fundador del Day Trading Academy, está aquí en Brasil hablando con vocês sobre recapit de la semana. Una semana muy, muy buena en términos de la bolsa. Creo que, si ustedes se acuerdan, voy a intentar encontrar el video. La semana antes que fracasó Facebook y las otras compañías tecnológicas, lo que estaba pasando era que el mercado además que está subiendo, está siendo unos máximos históricos. Acuérdate que yo les dije que ya el mercado está demasiado sobrevalorado. Entonces pueden ver que yo les dije a ustedes que además que hace unas máximas históricos nuevos no significa que va a seguir subiendo tanto. Y esta semana precisamente lo que pasó fue que la semana pasada esta también empezó a subir, pero después, como esa montañita, empezó a subir y ahora otra vez ya se bajó. Entonces ahora estamos abajo de los niveles que teníamos antes, hasta incluso de los máximos históricos la última vez. Esta semana una de las cosas más importantes de las noticias que salieron era el tema que Amazon ha sido ya la segunda compañía de Estados Unidos que superó una evaluación de un trillón de dólares, era la tercera compañía en la historia después de una petrolera de China, Apple, y ahora la tercera es Amazon. Amazon y Apple, para que ustedes puedan saber, el valor es 8% de toda la bolsa del S&P 500, que eso es algo demasiado, demasiado importante porque es un bloque grande de volumen y también de actividad. Los mercados de esta semana en Estados Unidos, el Dow, que es una de las bolsas más principales, bajó 0.46%, el S&P 500 bajó 1.15% y el Nasdaq bajó 2.57%. En los mercados generales, la mayoría de las acciones en el mundo ha tenido su peor semana en casi 6 meses, el viernes. También hay una compañía que se llama Market, que tiene un índice que mide los mercados emergentes y también la fabricación de estas compañías, de estas, tercera vez es una belleza. Este índice que se llama Market, calcula la información de la fabricación de los mercados emergentes y este número ha bajado a un nivel más bajo de los últimos 14 meses. Eso significa que en los países emergentes, a donde se fabrican muchas cosas, por ejemplo, Colombia se produce mucho, en Brasil, se produce mucho en México, muchos países en el Medio Oriente, en Asia. O sea, la producción de estas compañías ha bajado a un nivel más bajo de los últimos 14 meses. Los mercados también, las bolsas, los índices de los mercados emergentes han bajado por su sexto día seguido, ahora que ya los inversionistas están empezando a ponerse en la defensiva con el hecho de los impuestos y la guerra de comercio entre China y también Estados Unidos. La bolsa de China, las acciones de China han llegado a un mercado oso, o sea, básicamente se ha confirmado que el mercado empezó a bajar. La lira, que es la moneda de Turquía, ha colapsado. Suráfrica también ha entrado en una recesión. Y Argentina, quedo pendiente para todos ustedes que le prometí el video en Argentina, que todavía lo voy a hacer, de pronto lo hago acá desde su país favorito de Brasil, que Argentina ahora está empezando a entrar a una recesión también. Los inversionistas también están preocupados por el hecho de que los problemas en estos países emergentes pueden empezar a afectar otros países, más que todos los países más desarrollados, como Estados Unidos, Europa, Australia, Japón, países así. Esto es precisamente lo que pasó hace dos décadas en la crisis financiera de Asia. El Nikkei, que es la bolsa de Japón, bajó otra vez. El viernes, la semana, bajó 0.80%. Después que el Wall Street Journal, que es una publicación muy grande en Estados Unidos, estaba reportando que Trump, el presidente de Estados Unidos, va a empezar a mirar a Japón para poder empezar una guerra de comercio con ellos también y empezar a cobrarles a ellos unos impuestos en los productos que están fabricados allá que entran a Estados Unidos. Los mercados de Europa generalmente en la semana estaban bajistas. El DAX de Alemania era el más grande, 3.38%. La bolsa de Latinoamérica más grande que ha perdido era Colombia, lamentablemente Colombia, lo los amo, pero no tuvieron que tomar ese primer puesto esa semana, bajó 3.56%. En los mercados de Asia generalmente también estaban un poquito más abajo también esta semana. El Hong Kong bajó 3.40% y una de las cosas que afectó bastante el mercado de Asia era un Typhoon, que es un tipo de huracán que pegó a Japón. Era el peor Typhoon, ojalá lo estoy diciendo bien en español, que ha llegado a la tierra de Japón en los últimos 25 años, el más potente. Y por eso ha bajado 4 días seguidos del Nikkei, que es la bolsa de Japón. Y estos son 6 días seguidos que ya ha bajado la bolsa de Japón. En Bitcoin y otras criptomonedas, ustedes que me siguen en Instagram, ahí yo compartí con ustedes que se fracasó el tema del Bitcoin y el tema de las criptomonedas. Lo que pasó principalmente esta semana era que Goldman Sachs, que era una de las... creo que me quieren agarrar la cámara. Goldman Sachs decidió que ellos no iban a tener una oficina que opera con las criptomonedas, que antes dijeron que iban a explorar esa idea y montar una. Y ahora hay unos reportes que están diciendo que ellos no lo van a hacer. Además, que Goldman Sachs está diciendo ni lo confirmó ni lo legó. Pero eso fue más que todo lo que afectó a los mercados de criptomonedas esta semana. Los precios de Bitcoin el jueves y el viernes bajaron 20%. El precio de Ethereum, Litecoin o Litecoin, como ustedes lo dicen en español, Ripple, también muchos de los otros bajaron bastantes, ya que este reporte salió sobre las criptomonedas. Irán, esto es una noticia muy buena para las criptomonedas. En Irán, ellos legalizaron la minería de Bitcoin. Para todos ustedes que se acuerdan que yo hablaba mucho en 2017, febrero, marzo, hice un video que una de las mejores formas de hacer dinero con el tema del Bitcoin era con la minería. Entonces, les recomiendo mucho ese tema. Bueno, si les alcanza a hacer, porque obviamente muchas de las máquinas y la electricidad es muy alto. El Bitcoin bajó 8.36% esa semana, llegó a 6.409.26. En las noticias financieras, el presidente del banco, vamos a decir, el sucursal del Banco Central de Estados Unidos, Rafael Bostic de Atlanta, está diciendo que la economía en Estados Unidos está muy fuerte y está listo para ir sin la ayuda de estímulos, del dinero que está invirtiendo el gobierno de Estados Unidos, que estaba invirtiendo, que ya está listo para poder seguir adelante sin esa ayuda y también está prediciendo una subida más de los intereses en Estados Unidos en 2018. Argentina ha tomado unas decisiones esta semana también para poder salvar su moneda y también su economía. El presidente Macri decidió eliminar la mitad de los ministerios del gobierno. También va a subir los impuestos en exportaciones y también el tema del peso, que es algo que ha afectado a muchos de ustedes en Latinoamérica. Bajó 50% este año contra el dólar. Los países, las monedas, los países emergentes también han bajado más que todo el miércoles. El peso mexicano, el RAND de Sudáfrica, el RUPI de India y también el RUPIA de Indonesia eran los que han perdido más que todos. En los commodities, el precio de petróleo ha subido 2.1% desde el principio de septiembre, ya que hay otra tormenta tropical, un huracán que va a llegar a la tierra de Estados Unidos. Afectó muchas de las, no sé cómo se llama en español, las plataformas de petróleo ahí en el Golfo de México. Y por eso, y también una disrupción en Nigeria, a donde empleados no están dejando exportar el petróleo. Esa es parte de la razón que subió el petróleo desde el principio de septiembre. Esta semana el petróleo en Estados Unidos bajó 4.23%. El petróleo internacional bajó casi 2%. Y la mayoría de los commodities, como la mayoría están en dólares y el dólar se puso más tan fuerte, bajaron bastantes. Y por eso, el oro también bajó y hay mucha demanda por el oro y la plata. Ustedes que vienen a los open house y yo les comparto las posiciones que yo tengo en vivo, que hay una pérdida bastante grande en este momento. Eso era precisamente la razón por qué está pasando ahorita. Otros commodities también han llegado a tener un punto, han bajado bastante fuerte. Uno de ellos es el cobre. Y el cobre también es un indicador de la fuerza económica en el mundo. Entonces, el valor de la cobre ha bajado un quinto, un quinto por ciento no. No sé cómo se dice en español. Divide 1 por 5 y ese porcentaje ha bajado de valor el cobre. Metales de esta semana también, el oro bajó 0.49 por ciento, la plata bajó 2.45 por ciento. En las noticias económicas en Estados Unidos, el número de americanos, el número de estadounidenses, ha llegado a estar en un punto más bajo que están reclamando derechos de desempleo. También las compañías privadas que tienen salarios ha subido a un nivel bastante alto en agosto también. Esto básicamente es un indicador, dos indicadores mejor dicho, que la economía va bien supuestamente. Las noticias políticas acá en Brasil. Déjame enseñarles un poquito la playita. No hay tantas garotillas como algunos de nosotros prefieren, pero es un día hermoso, es un día festivo acá en Brasil. Un candidato para la presidencia que se llama Jair Balsorano, que es de la derecha, extrema derecha, ha llegado a, bueno, vamos a decirlo así, que básicamente la tocaron con un cuchillo, está en el hospital, en una condición seria, pero tuvo una cirugía positiva, que ya supuestamente debería estar bien. Él es una de las personas que está, dicen que van a ganar, en inglés se dice frontrunners, para el candidato de la presidencia. El otro presidente, Lula, que está en la cárcel por 12 años del gobierno, un departamento judicial en Brasil, decidió que él no podía correr, no podía entrarse otra vez para tratar de ser presidente. Y también en Suecia, ellos, también el lado derecho extremo, está ganando bastante por el hecho de que ellos están contra la inmigración, la crimen y el tema de la salud, que es una situación un poquito débil, ya en este momento con tantos migrantes, como ustedes saben que en Europa la salud supuestamente debería ser gratis, como han aceptado tantos migrantes que no trabajan, no aportan a la sociedad, ahora el sistema de ellos no va tan bien como antes. En las noticias corporativas, Teranos, que es una compañía que antes daba unas pruebas de sangre, van a cerrar su empresa de total, ya que el CEO, el gobierno de Estados Unidos la demandó para unos cargos con el fraude. También después de 25 mil tiendas de café Starbucks en más de 78 países, va a abrir su tercer tienda de tostadora reserva, va a ser su tercera, después de Seattle y Shanghai. La compañía de alta gama, como Louis Vuitton de ropa, que se llama Burberry, que es de Inglaterra. Ellos no van a quemar la ropa que ellos tienen extra, después que ellos reportaron que quemaron 40 millones de dólares de ropa extra que ellos tenían, porque no querían que se devalúa el valor de la ropa que ellos vendían. En las noticias de comercio, Estados Unidos y México por fin tienen un acuerdo en el nuevo NAFTA por 16 años, que se puede revisar cada 6. Va a obligar que los carros fabrican más del 75% de los carros en América Norte, en Norteamérica. En este momento el acuerdo era 62.5%, y también que la mayoría, como explico eso en español, una proporción de los componentes que van en los carros tienen que estar hechos por personas que le pagan mínimo 16 dólares a la hora. Además de eso, el déficit de Estados Unidos ha crecido 9.5% en el mes de julio a 50 billones. Va a llegar a uno de los niveles más grandes en un década, al final del año, si sigue en el mismo nivel. Estados Unidos también impuso, no es una palabra en español, puso 200 billones de dólares de impuestos en los productos que vienen de China el viernes, que lo van a empezar no más tarde del viernes. Esto va a llegar a casi 50% a todas las importaciones que vienen de la China van a tener estos impuestos. China básicamente está diciendo que si ellos empiezan unas tarifas nuevas, ellos van a tener que hacer algo con el tema de los impuestos o las cosas que ellos van a hacer, ya que siguen cobrando más y más y más los impuestos en Estados Unidos. Hay un embargo entre el país de Árabe Saudita y Qatar y básicamente había una guerrita ahí entre ellos, una guerra política entre varias naciones del Medio Oriente contra Qatar. Qatar es una isla pequeñita, o sea, así de grande. Sí, vamos a decir así, si esto es Árabe Saudita, Qatar es como así de grande, ahí. Y es una isla, incluso Árabe Saudita lo que reportaron que quieren hacer es desconectarse de tierra con Qatar. El embarco que ellos tenían contra este país lamentablemente no funcionó, que ya ha sido de 15 meses. Y las exportaciones de Qatar, que es el país que vende la gas natural liquifada más del mundo, subió 19% y el comercio global de ellos también subió 16%. En la tecnología, China exploró, tratar de combinar dos de las más grandes empresas de telecomunicaciones, se llama Unicom y China Telecom, para poder tratar de lanzar una nueva tecnología de 5G más rápido de Estados Unidos. Samsung va a abrir, va a salir con un teléfono nuevo que tiene, no sé cómo se dice en español, pero es un teléfono que hace así. Y ellos están diciendo, ya confirmaron que está para finalizar el proceso, para poder salir con ese celular nuevo. Y Facebook, ahora que ellos se quieren meter en el tema de comercio, para que la gente pueda comprar desde sus compañías o sus propiedades online, van a abrir, el Instagram va a abrir una nueva app para poder comprar cosas directamente del app. Y va a ser a través de Facebook y ellos quieren hacer eso para que la gente se pueda meter ahí para poder comprar cosas como en Amazon, por ejemplo. En noticias de inversiones, un señor que se llama Baines James Root, es una compañía, vamos a decir, como éxito Carrefour, que ustedes tienen en España y Latinoamérica, ellos básicamente están diciendo que ellos quieren entrar, muchas compañías como estas quieren entrar al mercado de Estados Unidos, perdón, al mercado de China, pero lamentablemente no lo pueden hacer por el hecho de que tienen que hacer un acuerdo con una compañía china. Ellos quieren invertir billones y billones de dólares para tratar de vender cosas a los productos a los ciudadanos de China. El presidente Xi de China también está diciendo que él quiere financiar 60 billones de dólares de productos en África. Está diciendo que el modo de asistencia va a ser inversiones, préstamos y también quiere poner otros 60 billones de dólares en Sudáfrica hace tres años. El CEO de Uber está diciendo que quiere ir en público el año que viene, además que ellos no quieren vender la compañía que ellos tienen, que es el desarrollo de carros autónomos en el mundo. Facebook eligió a Singapur para su primer ubicación en Asia para poder tener un centro de data, que Singapur es uno de los únicos países allá en Asia que realmente todo funciona muy bien. Ellos quieren gastar un billón de dólares para poder invertir en Asia, en esa zona del mundo. Una compañía de televisión en Estados Unidos que se llama CBS quiere dar al CEO que va a salir en este momento un paquete de éxito de más de 100 millones de dólares que es absolutamente inmenso. Ni me puedo imaginar esta cantidad de dinero. Ford está regresando, están arreglando unos errores que ellos tienen en uno de los carros, en más de dos millones de carros, camionetas que ellos tienen. Y una compañía que se llama HNA Group, que es un investidor, un inversionista en Deutsche Bank, que es el banco más grande de Alemania, va a vender su porción de 8% en los próximos 18 meses. En los eventos internacionales de Estados Unidos, Australia, Francia e Inglaterra quieren abrir nuevas embajadas en el Pacífico para poder tratar de hacer nuevos acuerdos para poder asegurar que estos países tratan de limitar la influencia que tiene China. Estados Unidos va a cancelar el paquete de ayuda que le da a Pakistán, que está valorado en más de 300 millones de dólares. Sur Corea está diciendo que Norte Corea, el presidente, el líder de allá, Kim Jong-un, está diciendo que por primera vez él está dando una fecha para poder denuclearizarse del país. Dos palabras que está diciendo bien Marcelo. Él quiere tratar de quitar todas las armas nucleares y todo el proceso antes de que termina la primera temporada de Trump en 2021. Y las cosas interesantes de esta semana, los zapatos de la niña de la película Wizard of Oz, que son esos zapatos rojos que ustedes buscan en el video, seguramente van a reconocer la película, se encontraron después de que se robaron de un museo hace muchos, muchos años y por fin lo encontraron y ahora lo van a poner otra vez en el museo, ya que valen más o menos unos 2 millones de dólares. Además de eso, vamos a ver acá Hong Kong, ha superado Nueva York, la ciudad de Nueva York, para poder tenerla el destino preferido para las personas más ricas del mundo. En 2017 está diciendo una compañía de investigaciones que se llama WealthX, que Wealth significa patrimonio, para que sepan. La cantidad de personas que tienen más de 30 millones de dólares subió más de 33% en 2017 a 10 mil personas. En 2017 la cantidad de personas en Asia que tienen más, o sea personas que tienen mucho, mucho, mucho dinero, los ultra ricos subió 20%, pero todavía Estados Unidos es el país elegido a donde todo el mundo con dinero quiere ir. Además de eso, otra cosa interesante es que los ultra ricos, la cantidad de ultra ricos en el mundo ha subido 13% en 2017 a más de 250 mil personas y la riqueza total de estas personas llegó a estar en 31.5 trillones de dólares, obviamente con la buena economía y el buen rendimiento de los mercados bursátiles en el mundo. Ya me estoy perdiendo la voz, espero que les haya gustado la vista y nos vemos la próxima semana. Chau! 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 ¡Suscríbete!